¡Rico, negra! Y ahora todo el mundo a bailar el tabanito Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón Tan fresca que estaba el agua y tan, y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda una horrible comenzó ¡Ay, maldito bicho! Me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor ¿Qué es donde estábamos? Estábamos matando, estábamos 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 matando, estábamos catuano Con un short y un bronceador, hemos llegado a la playa, a darnos un chapuzón, sin zapatos, sin camisa. Con un short y un bronceador, hemos llegado a la playa, a darnos un chapuzón, tan fresca que estaba el agua, y tan, y tan, tan caliente el sol, cuando siento por la espalda, una horrible comisor. Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión, y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor, que dónde estábamos, estábamos matando tábano, que dónde estábamos, estábamos matando tábano, que dónde. Y esto te va a ir apacito pa'lante, apacito pa'lante, apacito pa'lante, ahí va. Música 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 Música